Música Esta es la semana más importante para adquirir los adornos faltantes y celebrar la época de Navidad. Estamos ofreciendo las pepitas, estas que se echan a los jarrones para hacer los floreros, también le estamos ofreciendo las bufandas que gustan bastante en esta Navidad y las luces tradicionales de colores, azules, blancas y las lluvias, las lluvias también de 3, 4 metros. Está bueno, está bonito y estamos baratos con todas las cosas que hay en este momento, estamos dando un descuento especial para todas las personas que lleguen porque ya estamos a la terminación de la feria. Ningún detalle puede escaparse, arbolitos de Navidad, pesebres, cascadas, guirnaldas y todo un ramillete en decoración para la casa. Aquí le estamos ofreciendo desde el pesebre más miniatura hasta pesebres grandes y toda la decoración para el pesebre la tenemos también aquí en la feria que le quieran buscar, aquí la encontrarán. También tenemos los arbolitos, las luces, tenemos campanas, todo el arreglo para la decoración para su hogar, para la oficina, para todo lugar donde necesita una decoración aquí la pueden encontrar. El arreglo de las luces también se hace evidente cuando se menciona Feria de la Navidad. Inicialmente hay que revisarle desde el enchufle, destapar la caja para encontrar los daños, por decir algo, este es un probador que me indica que si el circuito está bien o no está bien. La feria que año tras año presenta las más novedosas decoraciones para que en casa el espíritu de esta fecha especial se vive y se sienta en cada uno de sus habitantes. Esperamos a todos los barranqueños que no han venido a visitarnos, que los visiten, que vengan a buscar, vengan aquí, nosotros aquí los esperamos con mucho amor y alegría y le damos una bienvenida a cada persona que llegue y que los compre porque somos barranqueños. Hasta la próxima semana estarán presentes quienes alegran la Navidad con luces, adornos y mensajes positivos. Les deseamos una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo de mucha paz y prosperidad. ¡Gracias!